¡Hola chicas y chicos! Espero que estén súper bien, pues al día de hoy les traigo una idea para decorar nuestras uñas en estas fechas y son unos ojos, la verdad a mí me encantaron y espero que a ustedes también les gusten. Vamos a comenzar con un esmalte de base para proteger nuestras uñas, yo estoy utilizando el adiós al amarillo de Bisú, que la verdad me ha gustado bastante, y lo vamos a aplicar en todas nuestras uñas y esperamos a que seque. ¡Hola chicas y chicos! Mucho más uniforme y nuevamente esperamos a que seque perfectamente para hacer encima nuestro diseño del ojo. Ya que están perfectamente secas, lo que yo decidí fue aplicar un esmalte matizador, este es de Bisú, y eso es porque yo quería que una parte de los ojos brillara y otra no, pero realmente son ojos y los ojos siempre están húmedos, así que pueden dejar toda la uña brillosa, o también pueden si quieren hacer toda la uña mate, eso depende 100% de ustedes. Ya que secó también el matizador, llegó el momento de elegir los esmaltes que vamos a ocupar para nuestros ojos, ustedes pueden hacerlos todos del mismo color o todos de colores diferentes, en este caso yo decidí escoger 5 esmaltes entre azules y verdes, pero pueden hacerlos de colores locos o todos de un color, exactamente como ustedes quieran. Y con la misma brochita del esmalte y con mucho cuidado vamos a comenzar a hacer bolitas de colores justo en medio de nuestra uña, y ahora en una superficie vamos a poner un poco de esmalte rojo, yo estoy utilizando un CD viejo que ya no me sirve para nada, más que para esto obviamente, y con un puntero estoy haciendo como unas venitas y simplemente tomamos un poco de esmalte rojo y sacudimos ligeramente nuestra mano para que no se vean como unas líneas tan derechas, ojo hay que hacer esto con mucho mucho cuidado, sean pacientes, pueden poner la cantidad de venitas que ustedes prefieran en cada ojo, pero así pueden darse una idea de que fue lo que yo puse. Ahora vamos a tomar un esmalte negro, ese viene super acorde al video como pueden ver, ese lo compré en el museo del policía y es de Wet n Wild, simplemente apliqué un poco en el CD y voy a poner un puntito justo en medio del circulito de color que puse en todas, todas las uñas. Y bueno, espero que les haya gustado este diseño, recuerden que si se animan a hacerlo pueden dejarme una foto en mis redes sociales, todas están en la descripción, y bueno, si les gustó compartan el video, recuerden suscribirse, dejarme su comentario, y también si les gustaría algún otro diseño de uñas para Halloween, háganmelo saber igualmente en los comentarios, y nos vemos en el próximo video, bye!